19 son los futbolistas que ya parten en la expedición camino de Oviedo. Álvaro Cervera ha incluido en la lista de convocados como gran novedad a John Ander Garrido, pese a reconocer en el día de ayer en rueda de prensa que todavía no lo veía con la confianza suficiente como para acercarse a la competición, y también Álvaro García, que el pasado miércoles se retiraba de la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva del Rosal y que era duda hasta última hora. Veremos a ver si el hecho de incluir un futbolista más es pendiente precisamente del estado del extremo sevillano. Lo que sí parece indicar es que el técnico del Cádiz va a realizar modificaciones en el once que presentó frente al club deportivo Numancia y que vencía en los pajaritos, porque así lo requiere el rival, porque no quiere que el Oviedo tenga superior numérica en la parte ancha del terreno de juego donde juega con 13 futbolistas. Por lo tanto, creemos que el once estaría conformado por Cifuentes en portería, línea de cuatro en defensa para Carpio, Aridane, Sancaré y Brian Olivan, un tribote por delante formado por Rafiat Dula, José Mari y Edi Silvestre, la banda izquierda para Álvaro García en caso de que pudiera participar, en caso de no hacerlo, apostamos por Jesús Simaz. La banda derecha también va a depender de esta inclusión o no de Álvaro García, en principio para Salvi, pero también tendría opciones Jesús Simaz en caso de participar o no, como decimos, Álvaro García, y la referencia ofensiva sería, sin lugar o dudas, para Alfredo Ortuño. Esta es nuestra apuesta para el partido, el partidazo entre el Real Oviedo y el Cali Club de Fútbol. ¡Gracias!